¡Tornaré! ¡Tornaré! El juicio de hoy es la culminación de un proceso que se inició con la no firma del acuerdo del ERE por parte del CGT. Fue el 23 de marzo del año 2014, el comité de empresas presentó una ERE de extinción, los cinco compañeros sindicatos restantes firmaron ese ERE, CGT fue el único sindicato que no firmó y posteriormente presentó una demanda, una demanda que con el tiempo se ha demostrado que ha sido la única vía que nos quedaba a los trabajadores para reivindicar nuestros derechos. Lo que han intentado ha sido descalificar completamente la cuestión, diciendo que se había firmado el ERE, que era por mayoría. El juicio de hoy ha sido la única esperanza porque no ha habido vía de negociación, CGT siempre ha apostado por la vía del diálogo y de la negociación. Es que este gobierno nuevo en Valencia, que todos pensábamos que iban a intentar modificar y tal, se han puesto en contra nuestra, han defendido el ERE que ha hecho el PP. Un gobierno que cuando estaba en la oposición nos apoyaba, nos decía incluso el grupo Compromís en su programa electoral, decía que se iban a respetar los derechos de los trabajadores, el partido socialista también. Se está dando la posibilidad de que cualquier administración pública no le interese a una empresa, coger, sacar una ley, cargársela, para dos días después hacer otra ley, hacer otra ley tal cual y volverla a poner en marcha. La gente que en ese momento está ahí pierde todos sus derechos, aunque haya aprobado unas oposiciones publicadas en el diario oficial y cuestiones parecidas, y verdaderamente, posteriormente, pues cogen verdaderamente a quien les está a ganar. ¡Gracias!